la situación, ahí estamos con Emanuel, mirá ya está conectado, mirá Emanuel Aquiki, director de Deudas.ar ¿Cómo estás Emanuel? ¿Cómo andás Luis? Un saludo a todos los chicos allí Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo excelente Te escucho medio bajito, a ver, perá ¿Soy yo o es el Gerardo? No, nosotros lo escuchamos bien, a ver, habla ¿Me escuchás bien? Listo Yo genial Correte más para atrás y no te corta la cabeza Ay, perfecto Ahí estamos, ahí estás completo ¿Cómo estás Emanuel? Ponéle, ponéle ¿Cómo estás Emanuel? Bien, 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 tranquilo Como todo día viernes Bueno, me alegra, hoy día sacás de contexto No vamos a hablar de las tarjetas, no vamos a hablar de ninguna estafa Quiero hablar Quiero hablar porque te he visto recorrer las góndolas de supermercados Sí, 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 la verdad que A ver, y eso le debe pasar a ustedes también Que son medio de comunicación O ciudadanos comunes Sabemos lo que es transitar una góndola o un supermercado Y es una penuria, ¿no? Te da hasta lástima Antes del supermercado, a ver Nos pongamos en contexto Antes de ir al supermercado Era, lo llevaba a los chicos Compartías Era algo de Como para distenderse Independientemente Que las compras Las hacemos para el mes Para la semana Pero hoy Vos, entre góndola y góndola Lo único que escuchás Y perdón la palabra Es puteadas Y sí El humor social Está muy elevado Donde Antes Era muy difícil ver Gente con la calculadora O gente haciendo números Hoy Constantemente están diciendo No, pero Pará Acá el arroz Está más caro Que en el otro super Vamos al otro O sea Capaz que por un solo producto Se cruzan, no sé 40 cuadras Para buscar Tenés que hacer un rally Tenés que hacer un rally Para comprar todo lo que querés Y que te alcance la guita Exactamente Exactamente Bueno Hoy lo convocamos A Juan Pucheta Que él es chef Para que nos Oriente A nosotros Y a la audiencia ¿Qué se puede cocinar Hoy Con un presupuesto Acotado? Porque la verdad Que ya Yo vengo comiendo fideos Con manteca Desde que empezó Este gobierno Menos mal Que está la mujer Y nada Decime que alguna empresa Le agregó Y pollo Pollo con verde Claro Menos mal Que no sos celíaco Viste Porque si no No sé cómo hacer Claro La verdad Que mira Sí No, no Quiero que llame Una mesa de café A partir de este momento Vamos a armar una mesa Está caro el café Luis No importa Vamos a tomar agüita 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 Y Juan Metete cuando quieras Manuel Vamos a empezar a debatir Como para Concientizar Y darle Unas Algo a la gente Como para Porque A ver Viste que se te acaban las ideas Ya no sé qué cocinar Exactamente Exacto Exacto A ver Siempre en cualquier Cuestión Sobre todo La inflacionaria Buscamos alimentos Sustitutos inmediatos Te aumenta la carne Vamos con el pollo ¿Cierto? Pero qué pasa El pollo también aumenta El pollo está tan caro Como la carne Claro Exactamente Ha aumentado muchísimo El pescado O sea Todo está tan parejo Digamos No hay tanta diferencia Entre producto y producto Que nos quedamos Ya sin herramientas Como para Para llevar Una economía familiar Ordenada Y sobre todo Que nos alcance Para que se den una idea Antes Y eso le debe pasar a ustedes Antes iban a la verdulería Y compraban Un kilo Un kilo de manzana Un kilo de banana Un kilo de tomate Hoy ¿Qué hacen? A ver ¿Cuántos somos en la casa? Somos cinco Y vamos a comprar cinco Cinco bananas Sí, claro Bien Se cambió Hasta las costumbres alimentarias ¿Qué significa esto? Que antes Consumíamos por kilo Ahora por unidad Claro Es decir Lo justo y necesario Es tristísimo Porque leen los menús De los chicos Que viste Que tienen que comer Fuera de su hogar Porque bueno Tienen otra actividad A la facultad Y leía una nota Donde decían Y la verdad Que antes me compraba Tres empanadas Y ahora me compro una Es muy triste también Sí, sí A ver La realidad Es penosa Porque a ver Todos van a decir Bueno, está bien Pero llega el fin de semana Largo Esto lo hablamos siempre Explotan las compiterías Explotan los viajes Pero a qué costo, ¿no? Porque después De lunes a viernes Tenemos que subsistir Tenemos que cargarle combustible Al vehículo Tenemos que trasladarnos Tenemos que llevar A los chicos A las actividades Entonces Está complicada Y encima No vemos En todo esto Ningún tipo de solución Ni a corto Ni a mediano Ni a largo plazo ¿Bien? Porque de último Uno puede decir Bueno, aguantemos Aguantemos Esto de alguna De alguna forma Va a cambiar Y no está pasando nada Siguen insistiendo Con los programas De precios Que Digamos Hace 10 años Que vienen estos Estos programas Como si Si fueran a cambiar La economía familiar De alguna manera Y en realidad Ya la gente Ya ha perdido la fe La confianza Vas a los super Los encontras a veces A veces no Bueno, creció mucho La demanda En los mayoristas Y si Lo que pasa Que bueno Ya ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo andás? Bien Lo que pasa Que ahora Ya los mayoristas Bueno, ya abarcaron todo Ya los supermercados Ya es como que Comprás básicas cosas Son 3 o 4 cosas Ya ¿Cuánto gastás? 3.000 pesos 4.000 5.000 pesos En un ratito Ya 1.000 pesos Son 100 pesos De los de antes Como te estoy hablando De como Hoy una economía Para una familia tipo Y rondaría los 10.000 pesos Por día Hay un producto Que a mí me indignó Yo no suelo consumirlo Pero realmente Me llamó la atención Por aquellos que tienen Nenes chiquitos Y que El litro de yogur 1.000 pesos Una cosa de locos Un sachet de yogur 1.000 pesos Sí, hay distintas marcas También Hay distintas marcas Pero hay una marca Que sí Que está a ese precio Sí Por eso el tema De la Yo le voy a comentar Una cosa Yo soy A ver Cliente De los negocios De barrio Y le digo por qué Ustedes dirán ¿Por qué Escoge un negocio De barrio En un supermercado Que el supermercado Puede tener mejor precio Compra A volumen Entonces Puede tener márgenes Para manejar Distintos precios En un negocio En el barrio Pero qué pasa El supermercado Le aumentan 5 pesos A la leche Y en tiempo real Lo aumenta En góndolas Es decir El supermercado Arranca A las 8 de la mañana Con un listado de precios A las 12 En mediodía Con otro A las 4 de la tarde Con otro Y al cierre Con otro Por eso por allí Vemos Esa disparidad Que hay en las góndolas En donde el gondolero Obviamente Que físicamente Es imposible Cambiar los precios Y por allí Está más barato En la góndola Vas a la caja Y es un precio Más caro Porque el gondolero No llega Yo creo que para mí Estamos con una Decadencia Que no la vemos venir Lo vamos a ver Desde acá A 30 años Es una decadencia De que Después de una pandemia Que no Como hay gente Que no lo admite Pero vinimos De una pandemia Y hay una decadencia Pero más para abajo El tema de la alimentación Primero Más que nada Porque la gente Se alimentaba mal En la pandemia Comía mucha harina Y después ya empezó A tratar de comer bien A cuidarse Pero cuando se empezó A cuidar Y a alimentarse bien Empezaron a subir los precios Yo creo que tiene que haber Algo que controle Todo eso Porque De acá A 20 o 30 años Va a ser como Una especie de Algo Algo muy alarmante Para el ser humano Les comento Que estamos por AM Imagínate Perdón Le comento a la gente Que estamos por AM1220 Que nos pueden dejar Mensaje Al 1133477226 Lo leemos en vivo Para tanto para Emanuela Kiki Como para Juan Pucheta O opinar Cómo hacen con la economía Porque está bueno Escuchar a la audiencia Cómo hacen con la economía Hoy en día Por ejemplo Lo que ¿Cuánto es un sueldo Un sueldo normal Hoy en la Argentina? Emanuela Acá te lo estaba googleando 173 lo que hablábamos Hace un ratito ¿170 mil pesos? O 180 172 y 163 ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires Sí, sí Claro En las provincias Mucho menos En las provincias ¿Cómo vive la gente Con esas ratitas? Para que te den una idea En las provincias Un empleo municipal Cobra 75 mil pesos 60 mil pesos O sea Tiene que tener como 3, 4 trabajos Para llegar a fin de mes Por eso siempre decimos Nosotros que La mayoría de los empleados Tienen el sueldo Hipotecado ¿Por qué? Porque no llegan a fin de mes Llegan hasta el día 20 Día 18, 20 Y después Comienzan a explotar Las tarjetas Sacar préstamos Siempre van Menos 10 Es una decadencia Es una decadencia Comprar alimentos Con la tarjeta Un churrasco Entre cuotas Es que no les queda otra Luis No, no Es mucha gente Que lo está haciendo Sí, un churrasco En tres cuotas Están comprando Claro Lo que pasa es que La tarjeta Si uno estudia El inicio del plástico Cómo nació Era simplemente Una tarjeta de cortesía De algunas empresas Para esparcimiento Para divertimento Para viajes Hoy es un instrumento Fundamental Para llegar a fin de mes Bien Fundamental Para hacerlo En 3, 8, 25 cuotas En la que te dé Encima Me da gracia A mí Porque Gracia y pena Porque Ahora Extendieron Un 20% El límite De la tarjeta 25% El límite De la tarjeta De compra En un solo pago En un solo pago Y 30% En compra En cuotas O sea En vez de De mejorar Los salarios Le estás dando Más crédito A alguien Que no lo puede pagar Pero te das cuenta Manuel Cuando carga la sube Cuando la sube Así que imagínate Imagínate lo que puede Viajar Hacer 5, 6, 7 viajes Nada más Bueno A ver Más allá de eso Como decía Manuel Te endeudás con la tarjeta Al otro mes Tenés que pagarla Tenés que Estás obligado A volver a usarla Sí Es un círculo vicioso Primero Segundo Hay muchos mayoristas Y pará Y no te enfermés No, bueno Ah no Andá a comprarte unos caramelos Que me lo doy Esta marifónica No puede ser Aparte Aparte de eso Hay mayoristas Mayoristas Que nunca lo hicieron Que están Los días sábados Haciendo rebajas De hasta un 20 25 30% Porque son El producto Que ya se están por vencer Sí, es verdad Yo lo he visto Sobre todo De gaseosas Y aguas Y todo eso te venden Una locura Sí Mira, yo te cuento Una experiencia Hoy las pollerías Se venden El pollo Clase A El pollo Clase B Imaginate El clase B ¿Cuál es? ¿Cuál es el clase B? El que tiene moretones El que tiene No, no, no No, no Acá somos Ahí te dolió A esa te dolió Mezcló todo Mezcló todo Mezcló todo Pero te quiero decir Que venden el pollo Clase B Le llaman ellos El que tiene moretones El que viste Que tiene por ahí Moradito Ese O sea Siempre tenemos que buscar Lo peor El otro día Estaba Estaba Visitando un supermercado Y te ofrecía Como Como asado Parrillero Era Hueso Con grasa O sea La falducha Textual Sí La falda Puede ser Puede ser la falda Sí Pero ahí se une No, pero pará Puede ser la falda Claro, claro Pero nada Hay falda que Hay falda que está buena Es rica Es rica Es rica Es rosa Pero el 85% O 90% Tenía grasa ¿Entendés? Entonces A ver Uno entiende que Puedes llegar al ahorro Bueno En algunos supermercados Tampoco baja la calidad En algunos supermercados Por ejemplo Que son de renombre Te ponen Lo mejor arriba Y cuando Comprás la bandeja Abajo te dejan Todo hueso Claro Y son Claro Pero es por el peso Ahí también Hay que tener cuidado Que cuando uno va al supermercado Y te dicen Esto está de oferta Siempre hay dos niveles Está La parte de la carne Con el huesito La que se ve linda Claro La que se ve linda Y abajo está otra parte Pero Esa tiene Un poco más de hueso De lo normal Como dice Manuel Yo prefiero Yo prefiero A veces Uno siempre Economiza Y trata de Tener cintura En esto O de achicar O por ejemplo En los restaurantes O en algunos comedores Que los básicos Siempre a veces Lo barato sale caro Es un tema ¿En la comida pasa lo mismo? Es un tema Y en la comida También pasa lo mismo Lo que pasa Que tenés que tener Mucha muñeca Porque a los chicos Vos tenés que darle Tenés que darle Un buen alimento Y a veces A veces no llegás Con la dieta Para los chicos No llegás A veces haces magia Bueno El otro día justamente Cocinando para mil personas El locro este No me pregunté cómo Pero creo que alguien Me iluminó Seguro Cocinamos en tres horas Dos locros Pero para 500 personas Fue una locura Pero cocinamos Con casi nada Y cuando quedaba Mirá lo que te digo Es la realidad Es la realidad Y yo voy a contar La realidad Cuando quedaba Solamente el caldo Y le dijimos Chicos Mire que ya No hay más Quedó el caldo Bueno Queremos el caldo Ya llegar a eso Es miseria Es otra cosa No es hambre Aprovechar Uno aprovecha Los quiero aprovechar A los dos Para decir No hay denutrición En la Argentina Sino gente mal nutrida Es así Es verdad Ojo que Es un dato importante No hay denutrición Sino malnutrición ¿Por qué? Porque no llegan Como decís vos Con los números No, no se llega No se llega Con lo básico No se llega Por ejemplo Un chico No sé Promedio de la calle Hace cuánto Que no come carne Un ejemplo O tomo Malnutridos Exactamente Lo sirve Manuel Encima hay programas Por ejemplo Provinciales Nacionales Que apuntalan En vez de una nutrición Saludable A la harina Por ejemplo Les dan las bolsas De harina Para que las jefas De hogar Confeccionen El pan casero Pero eso Digamos No es una alimentación Saludable Todos sabemos Las consecuencias Del trigo Y todo lo que corresponde Pero bueno Es un país Que lo queremos mucho Lo amamos Que siempre le ponemos El hombro Pero no Es como que No sabemos El rumbo Todavía Lo tratamos De buscar Desde Desde cualquier punto Que nos corresponda O función Que tengamos En el momento Todos tratamos De alguna manera De llevar Una economía Familiar ordenada Un consumo crítico Austero Responsable De manera tal Que Si Yo creo que La La solución A esto Es imposible Pero Es como una especie De utopía Pero Tenemos que volver A las raíces Si uno tiene Un pedacito de tierra Es verdad Hacer un Los tanos Cuando venían los tanos A la Argentina Claro Fue una época Muy tremenda Pero había mucha tierra Ahora tenemos Ahora no tenemos tierra Pero Tenemos que empezar A no sé A reinventarse Ya es como que Uno se pone a pensar A mí me pasa a mí Como chef Como cocinero Que uno Yo me reinvento Todo el tiempo Con el Uno tiene que ser creativo Todo el tiempo Pero va a llegar un momento Que El ave De la materia prima No lo vamos a tener Porque El alimento Por ejemplo La harina Como dijiste vos Pero también Tienen que saber Hacer el pan Para tener una buena Fermentación Para que no le haga mal A la gente No es tan fácil Eso está bueno Está bueno Tratar de Educar a las personas Cómo comer Y comer bien Pero también Tenés que darles La materia prima No es tan fácil De decirte Bueno Yo te doy una herramienta Te doy otra herramienta Pero bueno Vendeme pizza O vendeme pan En tu casa Sí Pero no es tan así No es tan así ¿Me tengo que ir a la tanda Gerardo o no? ¿Sí? ¿Me tengo que ir a la tanda? Bueno ¿No? ¿Sigo? ¿Sigo? Sigo, sigo No vamos a tanda entonces Seguido Aprovechamos que El zoom Te queda Es cortito ¿Cuánto quedan? 40 minutos de zoom Te vamos a aprovechar Lo de Manuel Estos 40 minutos de zoom No vamos a la tanda Te quiere la operadora acá Manuel Si no No es con todos Así de generoso Bueno Gracias Empezás a hacer cene Bueno Ya estamos Ya estamos Digo Más allá De la malnutrición Que tenemos Y el no saber Porque Hoy En la desesperación Por ahí En no tener Un plato caliente Todas las noches Hoy sabe lo que creció Hoy Luis Que lo veo en la calle Y lo veo todo el tiempo Con la parte de la gastronomía Hoy crecieron Los locales Más significativos Que para mí Bueno En la gastronomía A veces parece que No es gastronomía Pero sí Hay que sumarla Y sumarla Cada vez más Las pancherías Bueno Sí ¿Por qué? Porque sale Dos mangos Resolvés El hambre Lo que te pasa Por el momento Y después seguís Eso No ahora Pero después A largo plazo Va a haber problema Sí Vos sabés que Hablando de lo que Está hablando Juan Lo escuché En una radio Una familia Hacía una semana Que le estaba dando Los pies de Pancho Salchicha en realidad No Pancho Sí No el pan No lo compraba Salchicha Sí Con arroz Con arroz blanco Le daban Pero siempre salchicha Reemplazaban la carne Por la salchicha A ver chicos Hay una realidad Todo lo que es Embutidos Embutidos Cuando digo embutidos Salame Mortadela Bueno Toda la línea de embutidos Es lo que más se consume Es lo más barato Y es lo que Medianamente Te quita el hambre Nosotros Cuando hacemos Algún tipo de acuerdo De precios Con Distintas Entidades Distribuidores Los mismos Empresarios Te dicen O sea El consumo Acá nunca Venguó Si bien Se frena un poco Por allí Cuando está llegando El fin de mes Que la gente No tiene efectivo No tiene Cómo comprar Pero la gente Compra lo que es Siempre El cremoso Y toda la línea De embutidos Para Para ir subsistiendo O sea No es lo mismo Que la carne No es lo mismo Que el pollo Siempre va a ser Económico Pero con todo Lo que eso significa Vos mismo Ves decir La salchicha O sea No le podés estar Dando salchicha A un niño Todos los días ¿No? Bueno Estaban dando salchicha Porque reemplazan La carne Hoy Hoy Una dieta Balanceada ¿Qué tiene que tener Juan? Una buena dieta Balanceada Una dieta balanceada Tiene que haber Una Un Algo proteico En la semana En la semana Tiene que haber Pollo Sí O carne Pollo Carne Y pescado También Siempre se come Una vez por semana Tal vez dos por semana Pero Pero bueno El pescado es caro El filé de merluza Bueno El clásico Tampoco te voy a poner No 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 Filé de merluza Filé de merluza Clásico Y bueno Y bueno Una carne Una costeleta Tigo costeleta Porque Porque es lo más común O una milanesa También una milanesa También Milanesa de pollo Milanesa de carne Dentro de todo Lo que se pueda La gente comprar Bueno Sí A ver Convengamos Que no es barato Pero Digo Para tener Todos los nutrientes En un plato Poner verdes Poner Carnes rojas O no O carnes blancas Sí Sí Fruta Hay que comer fruta Y fruta Tenés que comer Una manzanita Yo quisiera saber Cuánta gente Naranja Por ejemplo Ahora que se viene El invierno Mucha naranja Mandarina Bueno Cuánta gente puede comer Una vianda Una vianda Viste de los nenes Que van a la escuela Que las mamás Les tienen que armar vianda Porque hay muchas mujeres Que tuvieron que sacar A los chicos del comedor Por el aumento De la tarifa Sí Entonces ¿Cómo pueden armar Una vianda Que tenga Los distintos productos Y el chico El chico chiquito Sí Le huye A lo que es verduras Y yo lo que trato De hacer Es tratar de hacer Tartas O alguna tortillita O algunas croquetitas Que son redonditas Como para jugar Como para que ellos jueguen No jueguen con la comida Pero que se lleven Como una Cuando van a comer A un lugar de comidas rápidas A veces hacen croquetitas Que bueno Vos lo podés hacer En tu casa Una croquetita De espinaca De zanahoria Y ponerle Un poquito de queso Eso Con un poquito de arroz Y una fruta Una fruta Una naranja Una manzana Es lo más Que se puede hacer Porque después Después otro es más caro Escuchame Manuel Un país tan rico Con El campo que tenemos Con todo lo que Estamos Hablando De alimentos Que no se puede consumir Y lo queremos consumir Para poder tener La dieta balanceada Ya Ya es el extremo Esto Lo que pasa Luis Es que hoy La gente no sabe Lo que paga Por productos Exactamente No sabe Es verdad Es verdad Porque Es verdad Manuel Lo que decís Porque yo compro algo En una zona Muy conocida Y sale una locura Me alejo Diez cuadra Y sale menos plata Y Yo creo que para mí Y es el mismo local Todo Yo creo que para mí Tiene que haber Un control De eso Bueno Los controles De precios Cuidados ¿Dónde están Manuel? Lo que pasa es eso Mira Un economista Se llama Diáspora de precios En donde vos En una misma cuadra Tenés Un mini mercado Tenés Un kiosco Y tenés Un super Ponele Y tenés El aceite En un lugar Tenés 750 pesos 1500 el otro Y 800 pesos el otro Y es el mismo aceite Te voy a decir ¿Cómo puede ser Que el mismo aceite En tres lugares Diferentes Tenga Tres precios diferentes? Y es por esto Por lo que te digo Hay tanta Especulación Respecto En cuanto a Materia prima En cuanto a Productos Manufacturados Que hoy No sabemos Lo que pagamos Por los productos Por eso digo Que por allí Los kioscos de barrio Despenza de barrio Encontrás mejores precios No porque ellos Pueden comprar A mejor precio Sino porque Tienen delay Perdón que te interrumpa Tienen delay En cuanto a los aumentos Bueno pero vos Porque hasta que Reponen la mercadería Hasta que reponen La mercadería Y le dice el proveedor Mira te aumento tanto Puede pasar una semana En cambio el supermercado Es inmediato Bueno Vos sabés que tenés Tenés mucha razón en eso Porque a veces Voy a distintos kioscos O despensas Y vos sabés que tienen Un precio como que Me asombra Me asombra de lo barato que es Claro No llegó todavía ahí Claro el aumento El aumento Y digo yo Bueno voy a venir a comprar acá Hasta que bueno Una vez que se avivan Sí, sí, sí Chau el aumento ¿Qué pasa por ejemplo Con la gente que está Yendo al mercado central? Yo tengo gente Que se juntan Dos o tres familias Van al mercado central Y traen una bolsa de zanahoria Que la están pagando La mitad de lo que te la venden En la verdulería Bueno el tema También es la logística La logística Siempre hubo problema En este país Pero por cuestiones De que siempre la logística De donde sale la materia prima Hasta el consumidor Cobran más que nada La logística Es la logística Yo tengo compañeras Que en la oficina Se han juntado Es lo que se llama Perdón Eso es la intermediación comercial Cada eslabón Cada eslabón Que vamos superando Desde el productor Al distribuidor Del distribuidor Al verdulero Del verdulero A la mesa familiar Estamos hablando 4 o 5 eslabones Se encarece totalmente El producto Por eso tenemos que nosotros Comenzar a producir Lo que vamos a consumir En las provincias En las provincias Te doy un ejemplo En las provincias Nosotros donde estamos Los que nos proveen Por ejemplo Frutas y verduras Es Mendoza San Juan Tucumán Con todos los cítricos Entonces cuando llega Todo el cítric Por ejemplo Una naranja De Tucumán Del mercado Tucumán Al distribuidor Al mercado de acá Del mercado de acá Al verdulero Al verdulero A mi mesa O sea Estoy pagando Una naranja Carísima Con toda esa Intermediación comercial Por eso Tiene razón Aquí El señor El estimado Que Se encarece totalmente El producto La logística La intermediación comercial Y Más allá de que Recordemos Ustedes allá Desde Buenos Aires Las bocas de expendio Están todas en Buenos Aires Todas Así Por ejemplo Los vinos Los produzcan En Mendoza O sea De Tucumán O lo que sea Las bocas de expendio Están en Buenos Aires Sí o sí En la rioca Está bueno, Manuel Sí A medida Que se va El estando de Buenos Aires A las provincias Encarece totalmente No solamente Por el transporte Sino también Por las tasas municipales Tasa de introducción Los convenios multilaterales Y tantas otras cuestiones Que cuando nosotros Recibimos el producto A la mesa familiar Estamos pagando Muchísimos impuestos Muchísimos Yo fui hace poco Yo fui hace poco A Mendoza A una gira gastronómica Y yo dije Bueno, me iba a esperar Con algo caro Y te digo la verdad Buenos Aires Es más caro Que todo Que Mendoza Sí, totalmente En comer En todo Acá es mucho más caro Que todo Y sí Y sí Bueno, hay barrios Hay barrios acá en Buenos Aires Que es carísimo Sí Barrio de Belgrano Palermo Y sí Es carísimo Si los comparás con Mendoza O con algunas otras provincias Es más caro Buenos Aires Sí, mucho más caro Ahora, ¿qué pasa también Con el fenómeno este De todas las provincias Que limitan, ¿no? Con países como ser Uruguay Chile Que en los supermercados Están comprando todo Bueno, justamente Estaba yo en Mendoza A mí a mucha gente de Brasil Bueno De Chile Pero mucha gente de Chile También a comprar Bueno, medicamentos Claro Y en Pharmacity Bueno, no se puede decir marca Pero todos los productos De limpieza Facturales No, es como que un fenómeno Están saqueando Por decirlo, saqueando, ¿no? Pero si no Llevándose todo de las góndolas Sí, cuando es barato Sí Es lo mismo que hacemos nosotros Con Chile Cuando nos íbamos a Chile Ahora a ellos les conviene Venir para acá ¿Te acordás los televisores Que traíamos de Chile? No, para allá Los televisores que se traían de Chile En los bolsillos En los bolsillos lo traían Claro Claro, claro Yo tenía gente conocida Que se tomaba el avión Con las valijas vacías A Chile Y volvían a Santiago De Santiago Después volvían al lugar De residencia En la mesa tenemos Obvio a los chilenos Les toca venir para acá Tenemos alguien de Italia Que viene de Italia Que está haciendo así Con la cabeza ¿En Italia nos pasan estas cosas? Sí ¿Sí? ¿Diez minutos? También Van a comprar a Por ejemplo Al norte de Italia Vamos a Suiza Para la nafta Mirá Mirá ¿Viste que hay quilombo? ¿Viste que hay quilombo? ¿Viste que hay quilombo? En todos lados ¿Qué estamos discutiendo, Emanuel? En todos lados pasa lo mismo Mirá Yo tengo convenios Con Yo también Soy delegado De ASECOM Que es la Asociación De Consumidores Española Soy representante De Latinoamérica Y hoy los españoles Están transitando Recién Primeras etapas De la inflación ¿No? Entonces nosotros Yo siempre le digo A la gente de España Que le podemos dar Un máster Si quieren De cómo sobrevivir ¿No? La cintura Tenemos una cintura Es que el argentino Cuando va para Europa Ya hizo Ya hizo Hizo Universidad Máster Todos juntos Hicimos dulce leche Exactamente Si Tenemos para hacer Mermelada Pero de todos los tipos Una cintura Tiene el argentino De todo lo que hemos pasado Porque la verdad Que no es gracioso Igual no es gracioso Decirlo No, no, no Pero bueno Pero tenemos una cintura No, no, no De todas las Porque creo Creo que el argentino Es optimista Es optimista siempre Le busca la vuelta Se reinventa, claro Putea Reniega Pero Se toma su mate Y piensa de vuelta Y dije yo Voy a barajar de vuelta Y voy a tirar de vuelta Y va a seguir Bueno ¿Puedo decir lo del taxista? ¿Puedo decir lo del taxista? Sí, digálo Mirá, no sé si te lo dije A vos, Emanuel Pero el otro día Me encontré con un taxista Que Tiene calle de verdad Imagínate lo que es un tachero Y me decía Me decía, claro Viste Tiene calle El tachito de bien calle Me decía En esta Argentina De hace años Tenés que vivir Acomodando el culo Para que duele a menos Me lo dijiste Sí, sí ¿Te lo dije? Bueno, viste ¿Te lo dije? Bueno Qué bueno saberlo Es así Pero lamentablemente es así No podemos estar todo el tiempo reinventándonos No podemos relajarnos Hay un chiste viejo Que capaz que lo sabes o no Pero es Conformate con el caldo Que la carne está muy cara Bueno Después te cuento Después te cuento Cómo viene ese chiste Porque ahora no se puede contar Porque es muy verde Son las 12 de la noche Son las 12 de la noche Yo te diría que ¿Cuánto tenemos con Emanuel? ¿Cuánto tenemos al aire con Emanuel? ¿Cuánto nos queda? A ver Seis minutos nos queda Manuel Estamos bien Estamos bien ¿Qué te iba a decir? Bueno A ver Consejo sano Porque No podemos comprar Seguir comprando alimentos Con la tarjeta Y seguir endeudándonos Porque llega un momento Que se hace un embudo ¿O no, Manuel? Sí, sí, sí Después se hace impagable Las tarjetas Recordemos que Todo lo que es el pago mínimo Nos sirve ¿Bien? Bueno Entonces, claro Pero la gente no le dan los números Claro Es inoficioso No hace falta hacerlo Pero De todas formas En el país que estamos Es necesario Por lo menos Tener conciencia En dónde estamos parados ¿En qué sentido? De tratar de Siempre repito Un consumo crítico Austero Responsable No sobreendeudarse Más de la cuenta A nadie le gusta Bajar la calidad de vida Esa es la realidad Está bien Pero cuando a vos A nadie nos gusta comer Pero te aprieta el bolsillo Tenés que bajar la calidad de vida Claro El bolsillo te condiciona Por supuesto Te condiciona muchísimo El bolsillo Y es allí Nos tenemos que replantear Muchas cosas Pero no pasa solamente Por morfar Digo Alquiler Viaje Colegio Algo muy importante Más allá del alimento Y de la ropa Del viaje Es el tema Cuando compras medicamentos O cuando viene El tema de la salud Que sí o sí Lo tenés que gastar Ese es el tema Vos podés comer Pero después Cuando viene el tema De la salud Ahí no podés Podés chicar Ahí o tenés que gastar O tenés que gastar Ahora se perdió todo En la Argentina ¿Te acordás El médico de cabecera? Sí No existe más Un médico de cabecera Hoy en la Argentina Pero el médico de cabecera Te regalaba los medicamentos Que le dejaban Los laboratorios Muestros ¿Te acordás? Emanuel Sí Hoy no te regala Nada a nadie ¿Te acordás Que le daban muestras gratis Y te lo regalaban? Sí Es que hoy es tan difícil Contar un médico de cabecera Es que es muy raro Alguien que te regale algo Es muy raro Entonces Imaginate lo del 25 de mayo Que hicimos el locro Para mil personas Claro Todavía hay gente Haciendo cola Claro Sí Ayer fui al canal Y estaba gente Fuiste vos ahí con él Ayer fui con una ollita Que me dio Mis señores Y dijo Andá con el locro Capaz que está Juan todavía Pero no Es terrible esto La verdad que Me indigna Hablar de estas cosas Porque podríamos estar Hablando un montón de cosas A cagarnos de risa De la Argentina mima De vivir De qué sé yo Y uno está evaluando Comer Que es lo más normal Del planeta Es servir un plato De comida caliente A un pibe O a tu familia Llegar un plato caliente De comida Y estamos hablando De no Que una persona Reemplace una salchicha Por carne Hace una semana ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene una salchicha Adentro Juan? Tiene de todo Es así De todo Así lo digo Es nutritivo ¿Es nutritivo? No ¿Alimenta? Te llena Pero no te alimenta No Tiene muchos conservantes Muchos conservantes Y bueno Ya te digo Yo he ido A distintas fábricas A ver cómo es el tema Del proceso Y tiene hasta hueso Hasta hueso Exactamente Sí Y bueno Los conservantes Y tiene los adictivos Que eso es lo que Es el olorcito Que cuando te gusta Comerla Un buen pancho Un buen pancho Exactamente Es una locura Manuel Estamos llegando al final La verdad que Bueno ¿Cómo te sigue la gente En tus redes? ¿Y qué otras cosas Pueden también consultarte? ¿No? Porque venimos hablando En otros programas Bien Deudas.ar Arco Acción Ciudadana Son dos unidades De defensa Que tenemos Una es una asociación De consumidores Otra específicamente Redirigida A todo lo que es deudas Y si no Emanuela Kiki Bien En Facebook Instagram Nosotros Digamos Tenemos nosotros Yo personalmente Tengo Más de 16 años Trabajando en estas cuestiones Así que Algo sabemos Y doy fe Que Sos eficiente En lo que haces Porque me ha salvado En un momento Crítico De una Casi una estafa De una Si hay que tener Mucho cuidado Con la estafa No pero era Era un interés bancario Que era Era más De cueva Que de banco El interés Que me ponían Y bueno Consulté con Manuel Y Con el Manuel Y Y la verdad que Nos sacó del problema Sí Hoy Cualquier cosita Siempre te piden El número De documento O algo Hay que tener Mucho cuidado Con eso Y lo que dice Y lo que siempre Recalca Emanuel Que no Que la tarjeta De crédito No se la lleven Ah sí Eso Está bueno Que lo resalte En los restaurantes Más que nada Que se la llevan Se la llevan Y después Y después te cobran Le sacan foto Exacto Exacto Y tenés mucho cuidado Porque En el dorso Está el código De seguridad De tantos datos El DNI O sea A mí en plena pandemia Me la duplicaron En bandeja En bandeja Para que te desapoderen De todo Así que bueno Emanuel Gracias por estar En Echos en la noche La verdad que Fue una charla Informal Pero me parece que sirvió Y Te agradezco como siempre Por favor chicos Gracias a ustedes Por este contacto Y bendiciones Y por supuesto Excelente fin de semana Para todos Gracias Te vamos a seguir convocando Porque la Argentina Da para todo En cualquier momento Igualmente Igualmente Bendiciones Juan Estabas hablando Un tema Gracias Que era muy interesante Estamos hablando De la